de personas se manifestaron en distintas ciudades de Cataluña en rechazo a la violenta intervención de la policía española, que el domingo trató de impedir el referéndum independentista. Primero, los sindicatos y organismos empresariales convocaron una huelga general, pero las movilizaciones crecieron luego de los operativos de las fuerzas de seguridad, en los que casi 900 personas resultaron lesionadas. La principal protesta se concentró en Barcelona. Según cifras de las autoridades, unas 700 mil personas salieron a la calle. El rey de España, Felipe VI, dijo que la situación en Cataluña es extremadamente grave. Un mensaje que se transmitió a todo el país, acusó a las autoridades catalanas de deslealtad y de quebrantar los principios democráticos. También justificó las acciones de la policía española. Dijo que era responsabilidad del Estado asegurar el orden constitucional. Escuche usted. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En una entrevista para la cadena BBC, el presidente de Cataluña, Carl Spurs de Montt, dijo que será en cuestión de días para que el gobierno regional declare la independencia. We're going to declare independence 48 hours after all the official results are counted. This will probably finish when we have the votes in from abroad at the end of the week, and therefore we will act over the weekend or early next week.